Chicos, entonces llamo a Luis y vamos a la hamburguesería. Sí, Ney, dile que quedamos ahí en media hora. Media hora después. Chicos, qué gusto verle. ¿Qué tal están? Nosotros bien, Luis. ¿Qué tal tú en el colegio? ¿A cuál te refieres, al nuevo o al de antes? Vaya, Luis, tú nunca vas a cambiar, ¿eh? Vamos, chicos, entremos ya adentro. Mirad, este es el restaurante donde hice el récord de comer más hamburguesas en un minuto. Pues aquí pone que el récord lo hizo otro, con cuatro hamburguesas en un minuto. ¿Cómo? Imposible. Sí, es posible. Es el chico que está ahí. Dice que lo quiere intentar otra vez. Ah, no. Ahora mismo voy a por él. ¿Tú quién eres y cómo has batido mi récord? Yo soy Eden Hazard. ¿Quién demonios eres tú? Yo soy Neymar Jr., el mejor comedor de hamburguesas de la ciudad. Ah, ya sé quién eres. Eras la persona del cartel. Dudo mucho que seas el mejor comedor de hamburguesas de la ciudad. ¿Pero quién demonios te crees? Mira, gordito, te propongo un reto. Quien coma menos hamburguesas en un minuto, no vuelve a pisar este restaurante. Trato hecho. Esto va a ser pan comido. Neymar, ¿estás seguro de esto? No creo que sea necesario. Vamos, Neymar. Tú puedes. Vale, chicos. Cuando digas ya empezáis a comer. Tres, dos, uno. Dos horas después. ¿Es esto el cielo? ¿Qué ha pasado? Os desmayasteis después de comer cinco hamburguesas cada uno. Entonces hemos roto el récord. Guau, no sabía que eras tan bueno en esto. Me has sorprendido. Lo mismo digo. Mejor no les decimos que alguien batió su récord diez minutos después. Sí, mejor.